Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sabores de Familia. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Si aún no saben qué preparar para este día, tenemos unas propuestas con pescado que están buenísimas. Pero vengo aquí con las chicas para ver qué es lo que nos van a preparar. Algo buenísimo. O camaroncitos. Salmón. No, yo voy a preparar. Arroz. No, esta es mi cocina. No, es mi receta. Yo llegué primero. Ah, pues no sé quién va a cocinar. Pero bueno, mientras ellas se avientan un bolón. A ver, ¿cómo van a decidir? Piedra, papel, tijera. A ver, ven. ¿Así? Piedra, papel o tijera. Bueno. No, era a dos de tres. Dos de tres. Bueno, que ellas avientan la suerte y deciden quién va a cocinar. Yo vengo con Teresita, que nos va a preparar un... Listo. Les voy a preparar un ceviche que les va a quedar buenísimo si lo hacen en su casa y siguen mi receta al pie de la letra. Pues yo estaría ya muy atenta a ver cómo haces la receta y te dejo trabajar. Ok. Para este ceviche va a ser muy fácil. Lo vamos a hacer con un pescado blanco. El que ustedes tengan puede ser un robalo, un huachinango, una merluza, un rodaballo, un blanco de nilo. El que ustedes encuentren ahí paseando en el agua, ese lo pueden preparar para un delicioso ceviche. Para esto, pues simplemente aquí ya tengo el pescado limpio, ya sin piel. Ya no tiene absolutamente nada. Solamente le vamos a cortar. Lo vamos a hacer como en lomitos y le vamos a hacer unos pequeños cuadritos, unos cubitos, que luego lo vamos a mezclar con unas cuantas verduras. Lo vamos cortando, así lo vamos a cortar todo y lo vamos a juntar en un bowl y va a quedar muy bueno. Esto es así, el ceviche es lo de hoy. Es fresco, es nutritivo, puede ser para cualquier tipo de ocasión, para antes de la fiesta. O sea, ustedes van a comer y comen un, así saliendo de trabajar y comen un ceviche, como que les abre el apetito, les da un toque de playa y es sensacional. Aquí ya tenemos todo el pescado cortado. Lo voy a juntar con otro que ya tenía yo por aquí. Así los pescados, los cubos están bien así de grandes. Luego, para este pescado, lo que vamos a utilizar es unas, le vamos a poner unas cebollas, jitomate, que les voy a decir cómo cortarlo. Lo pueden cortar en cubos grandes o chicos. Aquí nada más le quitamos el ombliguito y lo vamos a limpiar. Le voy a quitar un poquito las semillas o lo pueden dejar así también para que le dé un poco de jugo. Y nada más le vamos a poner todo, va a ir en cubos. Se ve bueno, ¿eh? Sí, hay que esperar a ver qué tal. Nunca hay que cantar victoria a la hora de cocinar, hay que poner atención y hacerlo con esmero y dedicación. Te ves bien en el rojo, ¿eh? Sí, con el jitomate combina un poco. Te dejo ya trabajar. Aquí ya cortamos todo esto. Y le vamos a poner, lo importante de este ceviche es que le vamos a poner un poco de mango que tengo por acá. Vamos a necesitar un bowl más grande. Luego le vamos a poner unas cebollitas moradas que ya tenía aquí cortadas. Vamos a ponerlas todas. Unas cebollas, luego le vamos a poner un poco de chile que ya tenía aquí cortado. De chile verde, tengo aquí uno rojo que tenga muchos colores. Y uno verde, poquito para que no esté tan picante. Sí es bueno que pique, pero no tanto, lo suficiente. Nada más para que despierten un poco. Ahí ya va el jitomate. Y aquí tengo unos cuadros que ya están aquí muy cortados. Pueden ir en formas más grandes. El chiste es que quede súper fresco. Aquí tengo un mango que es muy tropical. Lo vamos a cortar. Este, hay diferentes tipos de mango. Entonces esto, como que todos los ingredientes son de la playa. Este ceviche lo pueden hacer perfectamente en Acapulco o en Puerto Vallarta. En cualquier playa en su casa. También puede ser. Para aquellos que tienen calor un día. Es súper nutritivo. Le ponemos los cubos de mango. Aquí tengo ya unos cuantos cortados. Y por último le voy a poner jugo de naranja. Todo se lo ponemos. Le voy a poner unas supremas de naranja. Al final lo vamos a revolver. Le voy a poner también un poco de jugo de limón. Ahí ya está bien. Y le voy a poner sal. La clásica sal que va con todo. Y se lo voy a revolver muy bien. Así ya está bien de sal. Para que se incorpore en todos lados. Y pimienta recién molida. Aquí le falta un poco de hierbas. Le voy a poner algo verde. Le voy a poner cilantro y perejil. Que tengo por acá. Esto es como una bomba de nutrición. Usted puede comer ceviche todos los días. Y no le va a pasar nada. Voy al doctor y le va a decir. Ay, qué sano es. Entonces lo vamos a mezclar. Lo tenemos que revolver muy bien. Para que la sal le toque a todos los ingredientes. Lo vamos a dejar reposar un poco. Hay gente que no le gusta que esté tan cocido por los jugos del ácido de limón y la naranja. Regularmente los ceviches los acompañan con algún carbohidrato. Yo aquí les voy a poner con totopos. Va a quedar muy bueno. Lo pueden acompañar también con elote. Pero este va a ser con tortilla, con totopos. Y pues ya está listo. ¿Qué tal si Silvia nos da la receta? Los ingredientes para este ceviche son. Pescado blanco, un kilo. Mango fresco, 400 gramos. Jitomate guaje, 400 gramos. Aguacate, 200 gramos. Chile serrano, 200 gramos. Supremas de naranja, 200 gramos. Jugo de naranja, 200 centímetros cúbicos. Jugo de limón, 200 centímetros cúbicos. Cilantro, cantidad necesaria. Perejil, cantidad necesaria. Cebolla morada, 300 gramos. Ya está listo, ¿no? Yo ya estoy lista para probar. Pues no, todavía le falta el ingrediente. Otro de los ingredientes más agradables, que es la cremosidad de un delicioso aguacate. Lo voy a poner al final para que cuando lo esté mezclando y mezclando, no sé, como es muy cremoso para que no se haga pastoso. Entonces nada más lo cortamos así en unos cuadros, como igual que corté el mango. Como en diagonal. Como en diagonal. En diagonal. O en lateral. Haces cortes diagonales y luego laterales. Y ya queda. Entonces luego con una cuchara nada más le hacemos así. Si quedan... El chiste de esto es que ningún pedazo quede más grande del tamaño de la boca para que en una tostada o algo así quede perfecto. Nada más lo revolvemos. Le pueden poner el aguacate que ustedes crean que es necesario. Luego lo vamos a poner en una fuente y lo podemos acompañar con tortillas, con galletas de esas de cuadrito, que son medio cremositas también. O con un totopo. Con un totopo. Hasta con un bolillo podemos hacer una torta de ceviche. Yo me quedaría con el totopo. Muy crujiente, como en una baguette. Queda muy bien. Bueno, pues vamos a ir a una pausa y volvemos ya.